El gran mandamiento El gran mandamiento Jesús nos da un resumen, en la Biblia hay muchas leyes, muchas normas, muchas cosas, pero Él está resumiendo, acá en estos dos mandamientos resume todo. Uno decide amar o uno decide odiar, uno decide perdonar o uno decide guardar el rencor, uno decide confiar en Dios o uno decide temer, tener miedo. Es una decisión. Lo primero que debemos hacer es decidir amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Y de qué manera? No es a nuestro estilo, no es al estilo que quizás hemos visto en nuestra iglesia. Acá Jesús lo deja muy claro. Es con todo el corazón. Y eso implica un compromiso profundo con todo tu corazón, pero también con toda tu alma, la cuna de tus sentimientos. El sentimiento más maravilloso debe ser Dios en tu vida. Dice, y con toda tu mente. Entonces el pasaje en este día nos invita a pensar. De verdad estamos amando a Dios por encima de todas las cosas. Es Dios lo más importante en la vida. Es Dios la persona que merece toda nuestra lealtad, nuestro respeto, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Todo lo que hacemos implica lo que en realidad está nuestro corazón. Si en verdad nuestro corazón está puesto en Dios, debemos examinar y reconocer que el sendero que conduce al gozo es amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encargará de todas las demás cosas. Se lo resumen un verso que encontré por acá. Dice, pon a Cristo primero y encontrarás gozo verdadero. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana yo te bendigo por esta palabra, Dios mío. Señor, tu palabra dice muy claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pedimos que nos perdones, Señor, porque no siempre lo hacemos así. Porque a veces, Señor, somos indiferentes, porque a veces somos religiosos, Dios mío. Soberano, Señor, ayúdanos a amarte a ti, soberano Dios, que seas tú el primero, Dios de los cielos. Dios bendice a mi hermano, a mi hermana. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Te ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que donde quiera que esté mi hermano, cualquiera sea su circunstancia, lo levante, Padre. Seduce a mi hermano, a mi hermana, Padre. Vuelve el gozo de amarte, de honrarte, Señor. Convéncelo, Padre. Convence a mi hermano, a mi hermana, que tú mereces lo mejor, la mejor adoración, el mejor respeto, la mejor obediencia, Dios mío. Oh, aleluya, Padre. Yo te pido que bendiga a mi hermano. Levántalo, Padre. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nos domina el pecado. Sin ti nos domina la rutina, Señor, la religiosidad. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús y te doy muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Amén.